Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Hijo! ¡Qué buen tiro, Sargento Finis! no 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 nada hay i i ¿Qué pasa si no estás solo? Altstone ¿Vamos a ser pendejo? ¿Tiene para cerrarlo y...? ¡Ponete, Jackie! ¡Guárdame el arco, el arco! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡ Wilson, terminó! ¡Tres, menos! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡No te metes! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, a ver! ¡Tío, por tal... ¡Está bien todos, güey, a la verga! Al respawn, al respawn, al respawn, al respawn Hazme caso, chingada madre. Míralo, cabrón. Confiarle al Draco. Ahí está su líder, puche, Draco. Pero está su líder. Gracias a Dios. Y por eso ya no va a ser su venta, ¿no? Es el que está en la pendeja bien. El otro, el de la Volter. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.